que transa gente bienvenidos a otro video más de Genshin Impact es el último ya el último día del evento aquí de el sublime y glorioso gran festival de elito que la neta de gloria bueno de gloria eso no sé sublime tampoco pero de que está bien chafón hasta el momento está bien chafón lo único que lo salva aquí es la señorita Ina que está aquí pero está muy austero no o sea los chinos utilizaban la palabra austero no para no decir que cochinada te hiciste aquí pero hoy termina yo yo creo que va a haber algo ahora a ver caja de regalo edición limitada ver plana yo creo que que va a haber alguna misión para finalizar este evento algo algo va a haber donde estén todos aquí festejando y a lo mejor ahí sí se pone chingón pero aquí gente vean puras cajitas nomás y unas calabandas ahí que tienen como una semana asándose las calabandas que están ahí pero vamos a darle el día de hoy toca el perreo intenso a ver va a centrar toca el perreo intenso estoy seguro que la chabun le gusta el reggaetón pero vamos a ver a saber de qué se trata la canción está que es la última que nos falta todas las hemos podido pasar en perfecto hasta el momento a la primera no vamos a ver si hoy es lo mismo a ver a cdjk lo que es del diablo cuando empecé es 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 horrible gente es horrible hey esto no es reggaetón a ver a ver a ver a ver ahorita ahorita se a poner bien bella cosa la cosa a ver a ver a ver a ver no 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 ok 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 vamos vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver ooooh me equivoqué ahí iba bien iba bien está difícil ok vamos vamos llegamos a los cien llegamos a los cien no ok vamos gente estoy malísimo para el ritmo eh yo sé que hay unos que se hacen esto con los ojos cerrados loco no 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 pero si logré eh si termino de decir los puntos yo digo que si yo digo que si ahí está no creo que si a ver por supuesto ahí está perfecto a ver terminamos todo en experto recuerden que no es necesario que lo terminen en experto con que lo terminen normal es suficiente porque a ver algo va a pasar les dije les dije ya agarraron al pinchito debe de terminar bueno o sea debe de terminar chingón porque si se fijan las cinemáticas tienen voces y mi orto solo hace eso con pues con eventos o con misiones que de verdad a ellos les importa o que les o que les interesa mucho hacer como que un énfasis ahí especial en el evento porque hay muchas misiones del mundo que ni voces pone gente tenemos que estar leyendo y eventos también eh ah fue con la chobun que va a querer venir la chobun aquí hombre pónganle a bad bunny y ahorita llegan se lo llevaron a la comisión yo creo que lo vamos a tener que ir a salvar pero si el tabibito va y se lo pide personalmente a la chobun les aseguro que bien eh nada no me es que se ¿Así se va a acabar? No, me niego, gente. Me niego. Me niego a que esto termine así, ¿eh? No, les dije. Bien, ya tenemos el tamborcito. Nos salió una misión, ¿no? A ver. Vamos a esperar, vamos a esperar. Aquí está. Parece que Susan de Monsta necesita ayuda. No, esta es otra cosa. Ah, no, si es aquí en Asuma. A ver. A ver. ¿Se tratará del festival, gente? Yo creo que sí, ¿no? Porque saltó ahorita. A ver, vamos a hacerla. Vamos a hacerla y se las traigo aquí en el video. A ver qué dice la morra. ¿No es esta la chef? Ah, no, es ese turista. Necesitaba ayuda. Me llamo Susan y soy de Monsta. Mi marido tuvo que venir antes de Asuma por trabajo, así que lo acompañé hasta aquí. Y se me hace que esto es una misión de Mundo X que se activó con el evento, después del evento. Pero no esperaba que las circunstancias de Asuma llegaran a este punto, ya que no podemos regresar a casa. Dije, ¿por qué no viajamos por toda la nación? Lamentablemente mi marido es un poco flojo y nunca quiere salir, así que salgo a pasear por mi cuenta. Pero ahora no tengo a nadie que pueda tomar imágenes de mí. Es una pena. Ay, ¿quiere que le tomemos fotos? Pero ya que a la casualidad que estás aquí, viajero, me deberías hacer que tenga una imagen de mí. Vamos a tomarle una foto. Para los OnlyFans, estoy en una buena posición. ¿Debo inclinar la cabeza? Ok, estoy listo. Vamos a tomarle una foto. Aquí a la Susan. No me la voy a... Yo imagino que tiene que ser con esta cámara. Vamos a tomarle una buena fotito ahí. Pero se supone que no debo de salir yo, ¿no? A ver, ¿funcionará con esta? Ah, sí funciona. Ni siquiera sale la morra. Déjame ver cómo salió. Nada mal, dice. Sí, sale muy bien porque no sale en la foto, más bien. Y ya es todo, ¿no? No, esto era solo experiencia, mora, mineral. Ni siquiera protogemas. Nada. Como que esta fue... Fue solo una misión C, A y X de mundo. Que se activó al terminar el festival. Pero, a ver, me niego a pensar que este festival va a terminar así. No creo, ¿eh? No creo. Dijeron que ya que soltaran al... Alito, iban a ver qué iban a hacer. A ver, ¿este vato tiene algo que hacer? Nada. Ok. Entonces, yo creo que va a haber un desenlace. Yo creo que va a haber un desenlace. Si es así, pues luego lo vamos a traer. Así que, un poco excepcionado porque yo esperaba ver ahí a la Chobun. Ok. Y hubiera estado chingón que estudiante hasta aquí. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Nos vemos en el siguiente video. ¡Sobres! Chobun, 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 chobun.